Es el país más democrático, menos corrupto y más inclusivo de América Latina. En esta edición de Efecto Naim, le contamos cómo Uruguay llegó a convertirse en un líder para la región y para el mundo. Además, un reconocido autor estadounidense nos revela cuál es el momento perfecto del día para tomar mejores decisiones. Y le presentamos a un genial ministro de ciberseguridad que jamás en su vida ha usado una computadora. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Mire este video. Uruguay, más que nadie, menos que ninguno. Distintos a todos. Esta es una publicidad que le hicieron a la selección uruguaya de fútbol antes de jugar en los cuartos de final en el Mundial de Rusia en el 2018. Y esa frase que se muestra allí, más que nadie y menos que ninguno, es un proverbio uruguayo repetido por sus ciudadanos, por sus pensadores, por sus presidentes. Es muy común, es muy popular. Algunos historiadores aseguran que este es más que un dicho, pues resumen cómo viven los uruguayos. Y los datos parecen respaldarlo. Durante los últimos tres años, por ejemplo, Uruguay ha sido el líder en el índice de inclusión social que lleva a cabo la revista America's Quarterly. Esto quiere decir que, en comparación con otros países de América Latina, Uruguay es el que más éxito tiene, protegiendo a sus ciudadanos independientemente de quienes sean de su raza, género, orientación sexual o su nivel de ingreso. Y no es solo eso, también lidera índices de democracia y de anticorrupción. Pero, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se convirtió esta pequeña nación sudamericana a la que generalmente no se le presta mucha atención en tal líder regional? ¿Qué sabemos realmente de Uruguay? ¿Y qué puede aprender el resto de nuestra región, de América Latina, de este país? Hoy los llevo de viaje a buscar respuestas en un país latinoamericano que es excepcional, Uruguay. Miren. Estas imágenes fueron publicadas en 1949 por la antigua Oficina de Asuntos Interamericanos en Estados Unidos, que se encargaba de promover alianzas entre el país norteamericano y el resto del continente. Hay bastante evidencia de que esta es la ciudad de un país dinámico y progresivo. Estados Unidos no le otorgó a Uruguay el título de país progresista en vano. Para la época, esa diminuta nación tenía las leyes más avanzadas de la región. De hecho, es una agenda que se viene implementando desde principios del siglo XX. Así lo explica Nicolás Albertoni, analista político de Uruguay y Latinoamérica. Estamos hablando de 1911 con leyes, por ejemplo, una ley de divorcio con el solo hecho de que la mujer lo requiera. Otro elemento que también yo creo que hace el Uruguay pionero en esa agenda progresista, es por ejemplo el sufragio de la mujer, el voto de la mujer. Uruguay en 1927 se transforma en el primer país de América Latina en que la mujer puede sufragar. Hoy, esta nación sigue marcando la pauta. Según la revista The Economist, Uruguay y Costa Rica son los únicos países de América Latina considerados democracias plenas. Además, esta república es la más inclusiva y la menos corrupta de la región. Analistas como Albertoni se lo atribuyen a la tradición partidista. Fíjense que el Partido Colorado y el Partido Nacional nacen en 1836. Son dos partidos que hoy siguen con una gran actividad en el escenario político. De hecho, por esa razón, en Uruguay se habla de partidocracia de consenso. Es un término que a veces uno no escucha en otras partes del mundo. Pero la partidocracia de consenso es justamente eso. La solidez de las instituciones, el gran nivel de consenso que hay en grandes temas hacia el centro del espectro político. Otro factor que distingue a Uruguay es que desde 1917 hay una clara distinción entre el Estado y la Iglesia. Por ejemplo, es ilegal colocar cruces en hospitales, colegios y asentamientos militares. Algunos expertos afirman que esta separación ha permitido aprobar leyes que resultan controversiales en gran parte del hemisferio. Sin embargo, este proyecto de democracia inclusiva se ha visto amenazado. En la década de 1970, Uruguay estuvo sometida a una violenta dictadura militar que prohibió los partidos políticos y cualquier disidencia. Pero 12 años más tarde, aquellos partidos históricos se sentaron en la mesa de negociación con los militares para pactar una transición a la democracia y recuperar los valores que habían definido al país. A partir de este periodo, Uruguay se convirtió en un pionero en los movimientos de inclusión social. En 2009, el Parlamento Uruguayo aprobó el cambio de género en los documentos de identidad de las personas transgénero. Solo 27 países de los 193 reconocidos por las Naciones Unidas otorgan este derecho. Pero quizás las leyes más avanzadas y controversiales sucedieron durante el gobierno de José Pepe Mujica, un exguerrillero que estuvo preso durante la dictadura. En 2012, Uruguay se convirtió en el segundo país de América Latina en despenalizar el aborto y en 2013 fue la primera nación en el mundo en legalizar el cultivo, uso y venta recreacional de la marihuana. Hablamos con Alana Tumino, líder de una organización dedicada al estudio político y social del continente americano. Creo que Uruguay es un ejemplo para el resto del continente por cómo trata a la comunidad LGBT y a las mujeres y por sus esfuerzos para garantizar acceso a empleo y vivienda para todos sus ciudadanos. Algunos países ya están tratando de seguirle el paso, aprobando leyes nuevas o al menos introduciendo leyes en su agenda política. Incluso lo vemos en naciones que son tradicionalmente conservadoras, como es el caso de Chile y Argentina. Uruguay no es del todo inmune a los males que afectan al resto de Latinoamérica. A pesar de no tener un historial de corrupción, en 2017 el vicepresidente de la República, Raúl Sendik, renunció luego de que se le acusara de malversación de fondos. Y en 2018 se registraron las cifras de homicidios más altas en cuatro años. Aún así, Uruguay sigue encabezando todo tipo de indicadores positivos. Y es que este pequeño país no es solo líder en América Latina, también lo es en el resto del mundo. Y al regresar a la pauta, pasamos de Uruguay a la conducta humana. Tengo en el estudio a un experto en el comportamiento humano. Y él nos va a revelar cómo descifrar los momentos más oportunos del día para tomar decisiones. Desde decisiones laborales hasta decisiones románticas. No se vayan. Oigan este cuento. El 7 de mayo de 1915, en plena Guerra Mundial, un submarino alemán atacó y hundió a un barco de pasajeros. Se llamaba el Lusitania. Y allí viajaban desde Nueva York a Liverpool, Inglaterra, casi 2.000 personas. La mayoría de ellos ingleses y estadounidenses. Tristemente murieron más de 1.200 de ellos. El siniestro de Lusitania fue un factor importantísimo en la decisión de Estados Unidos en involucrarse, en participar en la Primera Guerra Mundial. Las investigaciones que siguieron este histórico incidente revelaron que el capitán de Lusitania, que se llamaba William Turner, cometió dos errores garrafales. A pesar de saber que se le acercaba un submarino enemigo, no aceleró el barco a su máxima velocidad para así poder escapar más rápidamente, cosa que hubiera podido hacer. En cambio, decidió realizar una complicadísima maniobra para cambiar el curso de la nave, lo cual hizo que fuera más lento y el submarino lo alcanzó. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué un capitán muy, muy diestro, muy experimentado como Turner tomó una decisión tan torpe, una decisión tan mala? Se han presentado todo tipo de teorías, pero mi invitado de hoy ha encontrado una explicación muy sencilla. El capitán Turner tomó las decisiones en horas de la tarde. Su nombre es Daniel Pink y es un especialista en la ciencia del comportamiento humano. Ha escrito seis libros, de los cuales cuatro han sido bestsellers y han ganado múltiples premios. Su más reciente libro se llama ¿Cuándo? Así es, ¿Cuándo? La ciencia de encontrar el momento preciso, es el subtítulo. Y allí mantiene que la hora del día en la que se toma una decisión influye enormemente en el resultado. Hoy lo tengo en el estudio para hablar de esto y mucho más. Esta es mi conversación con el interesante autor Daniel Pink. Usted mantiene que las horas del día no son iguales, que hay horas para ciertas cosas mejor que otras. ¿Cuál sería una hora ideal para tener esta conversación? Depende del tipo de conversación, Moisés. Entonces, si la conversación va a ser muy analítica, prefiero tenerla a primera hora. Si es una entrevista más casual, en la que hablamos de ideas con flexibilidad, quisiera tenerla en la tarde. Pero independientemente de lo que hablemos, no quisiera tener esta conversación alrededor de la una de la tarde, cuando sentimos ese bajón después del almuerzo. ¿Cuál es la mejor hora del día para tener un accidente que lo lleva uno a la emergencia médica de un hospital? Por supuesto, eso no lo podemos saber, pero se lo pregunto porque usted ha identificado conclusiones científicas que demuestran que el desempeño de los hospitales varía muchísimo a través del día. Hay varias investigaciones que demuestran que cuando se trata de la salud, ninguna hora del día es igual. Por ejemplo, los errores asociados a la anestesia son cuatro veces más probables a las 3 de la tarde que a las 9 de la mañana. En las horas de la tarde, la gente en los hospitales se lava las manos con mucha menos frecuencia. Y lavarse las manos es la forma más efectiva de prevenir la dispersión de bacterias. O consideremos las colonoscopias. Si la persona tiene un tipo de tumor conocido como pólipo, es más probable que los doctores tengan más éxito detectándolo en la mañana que en la tarde. Así que, si es posible, debemos evitar ir al médico en la tarde. Pareciera que las tardes no son buenas para una gran cantidad de actividades, excepto dormir una siesta. ¿Para qué sirven las tardes? ¿Qué hay que hacer durante la tarde? Esto es lo que sabemos. Nuestra capacidad intelectual depende drásticamente de la hora del día. Para la mayoría de personas alcanza su punto más alto en la mañana, luego llega a su punto más bajo en la tarde y se recupera a medida que va anocheciendo. Así que en las mañanas deberíamos enfocarnos en trabajos más analíticos que requieran mucha concentración. En cambio, en las horas de la tarde deberíamos hacer trabajos administrativos, como contestar correos electrónicos, llenar informes de gastos y tal vez dormir una siesta. En la tarde ocurren más accidentes de tránsito, el sistema de salud se deteriora y el rendimiento de los niños en las escuelas disminuye. Y el periodo entre la tarde y la noche es muy interesante, pues nuestro estado de ánimo aumenta, pero estamos menos atentos. Entonces, es el momento ideal para ser creativos y generar nuevas ideas. En su libro usted mantiene que esto no es solo conductas individuales, sino que, por supuesto, colectivamente hay también una relación con las horas del día en que suceden las cosas. Denos un ejemplo. Un gran ejemplo, Moisés, es el mercado de valores. Al final de cada trimestre, el presidente y el director de finanzas de las compañías públicas hablan con analistas y con los medios de comunicación sobre cuáles fueron sus ganancias y sus pronósticos para el próximo trimestre. Y el mercado se mueve a partir de esos datos. Pero un estudio de la Universidad de Nueva York demostró que cuando esas discusiones se tenían en la tarde solían ser más negativas y combativas que cuando se tenían en la mañana. Tanto así que el sentimiento negativo resultaba en la disminución del precio de las acciones. Y esto es sorprendente porque estos líderes de empresas suelen ser personas inteligentes, racionales y se preparan para estas conversaciones durante semanas. Pero los efectos de los patrones del día son tan notables que incluso ellos terminan cometiendo errores. Y para concluir, usted también ha investigado cómo cerrar proyectos, cómo finalizar iniciativas, cuáles son buenas ideas acerca de lo que se debe y no debe hacer cuando uno está terminando algo. Cuéntanos sobre eso. Sí, los finales. Otro aspecto importante es que nuestras vidas son una serie de episodios. Y como todos los episodios, tienen un principio, un punto medio y un final que afectan nuestro comportamiento de formas diferentes. La manera como una experiencia termina afecta desproporcionadamente como la recordamos. Entonces, algunas veces, la manera como las personas se han comportado en los últimos 10 años de su vida puede adquirir más importancia que todo lo que hicieron antes. Así que, con esto en la mente, espero que nuestra conversación tenga un glorioso y enriquecedor final. Y en efecto es así. Una interesantísima entrevista con Daniel Pink, el autor de Best Sellers a nivel mundial, que se especializa en encontrar los aspectos de la ciencia que más útiles son para hacernos cambiar de hábitos y mejorar nuestra forma de funcionar. Muchas gracias. Y al regresar a la pausa, los voy a llevar a Japón y les voy a presentar un genio, entre comillas, japonés, que terminó alcanzando uno de los cargos más importantes de ese gobierno. Y lo hizo sin saber absolutamente nada del tema que le toca supervisar, que le toca administrar. Ya verá, no se vaya. Japón es una de las naciones más importantes del mundo y su influencia la sentimos en todas partes. Es la tercera economía más grande del planeta y es una nación que tiene mucho liderazgo en tecnología, innovación, empresas, economía. Las compañías de origen japonés, usted las conoce, son nombres conocidos en todas partes del mundo. Toyota, Nintendo, Sony, Panasonic, son nombres reconocidos internacionalmente. Y en un país tan tecnológico, cabe suponer que hay personas muy preparadas para encargarse de temas como, por ejemplo, la ciberseguridad, uno de los grandes retos para los gobiernos de hoy en día. Pero el gobierno de Japón parece tener otras ideas. Digamos que en lugar de un experto en tecnología, escogieron como ministro a un genio memorable y lo pusieron a cargo ni más ni menos de la ciberseguridad. Mire esto. Durante años, el político Yoshitaka Sakurada se ha dedicado a promover los ideales de su partido. Pero recientemente pasó de repartir propaganda en las calles a tener un puesto en el gobierno japonés como supervisor de los asuntos de ciberseguridad. Un puesto para el cual Sakurada no estaba nada preparado. Soy empresario desde los 25 años. Siempre he tenido secretarias y empleados, de modo que personalmente nunca he tocado una computadora. Y ahora, en su nuevo cargo, Sakurada no parece muy dispuesto a aprender sobre los elementos más básicos de la tecnología. Más bien, quiere seguir delegando sus responsabilidades a secretarias, asistentes y especialistas. Así respondió cuando un legislador le preguntó acerca de los populares dispositivos USB. ¿Sabe lo que es un USB? Creo que los USB se conectan a un hueco o algo así, pero no conozco los detalles, así que dejaré que un especialista responda esa pregunta. Lamentablemente, la falta de conocimiento de Sakurada no se limita a la tecnología. El ministro también está a cargo de supervisar los Juegos Olímpicos a celebrarse en Tokio en 2020. Pero en conferencias de prensa y reuniones de comité, Sakurada constantemente provee información errónea. Ni siquiera sus asistentes de confianza han podido ahorrarle las vergüenzas. Por ahora, Sakurada ha logrado mantener sus posiciones en el gobierno. Y si le han enviado un correo electrónico anunciando su despedida, lo más seguro es que no lo haya recibido. Y hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Como siempre, si se le atraviesa un genio memorable y quiere que el mundo se entere, envíenoslo. Use la cuenta de Twitter del programa, arroba efecto naif o mi cuenta personal, arroba moises naif. Y para terminar el programa, vamos a hablar de presidentes latinoamericanos, pero realmente no de ellos, vamos a hablar de sus aviones. México, por ejemplo, cuenta con uno de los aviones presidenciales más caros del mundo. Y en cuanto a excesos en el aire, México no está solo. Son muchos quienes critican a los mandatarios de América Latina por gastar millones de dólares en estas lujosas aeronaves, mientras que sus países están pasando trabajo y hay todo tipo de problemas, pobreza, desigualdad, enfermedades, etc. Así que algunos jefes de Estado de la región se han propuesto limpiar esta imagen de despilfarradores. Otros, por supuesto, no han sido tan comedidos. En esta sección vamos a explorar las curiosas, sorprendentes, descaradas historias que esconden los aviones presidenciales de América Latina. Miren. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia mexicana prometiendo vender el avión presidencial. Vamos también a vender el avión presidencial. Y aprovecha cualquier oportunidad para hacerle promoción a esta lujosa aeronave que costó alrededor de 220 millones de dólares. El avión presidencial es un avión eficaz, moderno, es un avión cómodo. No solo es lo que cuesta el avión, es la fama. Lamentablemente para López Obrador, la fama del avión no ha logrado atraer compradores. Pero no es el único que ha querido practicar austeridad en los cielos. En Uruguay, donde durante años no hubo una aeronave exclusiva para los mandatarios, expresidentes como José Mujica más bien optaban por compartir vuelos con sus vecinos. No todos son tan considerados. En 2016, durante la peor recesión en la historia de Brasil, el gobierno de Michel Temer contrató un servicio de comida de 520 mil dólares para el avión presidencial, que incluía 120 tarros de Nutella, 500 potes de helado Hagen-Dazs y 1.500 litros de agua de coco. La indignación de los brasileños fue tal que el expresidente tuvo que cancelar el servicio. En Venezuela, donde la crisis política y económica ha provocado que la mayoría de líneas aéreas comerciales ya no puedan operar, Nicolás Maduro mantiene su aeronave. Pero al menos parece estar dispuesto a ponerla a la disposición de los atletas venezolanos para que no falten a sus competencias internacionales. Los aviones de la presidencia de la república están a la orden de los atletas, ya. Siempre están a la orden. Yo puedo trasladarme tranquilamente por tierra, en moto, en burro. Vaya generosidad. Y así cerramos el programa de hoy. Con las alas del poder, los aviones presidenciales. Espero que les haya interesado, espero que les haya divertido. Ojalá nos veamos la semana que viene. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.